Queremos que Gaby nos baile la pelusa Pelusa por aquí, pelusa por allá Pelusa por delante y pelusa por detrás Y ahora sí, vamos a bailar la pelusa Con su amiga la Gaby Mendoza ¡Que escándalo mamona! Yo tengo una amiguita que le llaman la pelusa Que nunca se pone buza, parece una muñequita Cuando baila es muy bonita Cuando baila es muy bonita Oye, bien contentísimos de estar el día de hoy aquí en Tampico La gente está vuelta, la gente trae un escándalo La verdad son puros familiares de nosotros que vinieron a bailar Sí, tuvimos que pagar para que nos echaran porras Pero sabes que siento yo Que, o sea, así el lugar, la cancha está de nervios Y más la gente porque no sabemos quién va a ganar Si los de Monterrey o los de Tampico Me dijeron que tú vienes de portera y vienes a pararlas todas Yo vengo a pararlas todas, pero más las de los de Tampico Porque ya sabes que me encanta Que traigo una que otra guiso y una que otra nalga de aquí Oye, ¿qué te parecíamos con los jugadores de Monterrey? Porque somos de Monterrey Vamos, vénganse Hoy vengo director técnico de ahí Mendoza Vamos porque estamos de nervios Deja tú, deja tú que vamos con los de Monterrey Si tú te das cuenta, los de Tampico se me quedan viendo con ganas de amor Mira, toda la gente te está emocionando Ahorita vamos a saludar a los de allá Pero vamos con los de Monterrey ¡Qué nervios que estamos con los de Monterrey! Y ni modo, y soporten Y vamos a apoyar a todos los payasos de Monterrey Están los mismos Está Bebe Leche Está La Granja Y toda la gente que está aquí al pendiente Vienen a apoyarlos Pero yo no sé si los voy a apoyar a ustedes O a los de Tampico Porque tengo una que otra nalga de los payasos Pero depende Si hoy nos ponemos pedos A lo mejor se las chupo a todos Bien sabroso Para que se preparen A ver las que viniste de portera ¿Qué? Ah, vengo de portera para parárselas a todos ¡Eh! Quiero primi, yo te quiero primero Y el segundo Ya están aquí en este lado Están estos Porque agarras así a Randy Vamos con la gente de allá Ahí está en medio del pelito Ahí va la Gaby Va la Gaby a este lado Vamos, déjense Mira, ya se me rompió todo el abanico Ay, mi hija Por la mala vida Mira, acá están los admiradores de Gaby Mendoza La gente está vuelta loca Mira, yo pensé que no me querían aquí en Tampico Pero ya vi que sí Vente Ahí Zabalito ¿Tú crees que hoy encuentre el amor de mi vida? Ay, ¿quién trae esa bocina? Tienen que te la presten A ver, préstamela Préstamela, ven ¡Pero bonita! ¿Quién va a ganar? Tienen que decir Monterrey ¿Quién va a ganar? Ay, no, qué escándalo de mujer Deberíamos ir con la gente de enfrente Eh, pero ahorita Ahorita que va a empezar el juego Es que ¿Acaso anda Monterrey de Tampico? No, todos son de Topos Son de Tampico Pero hay gente que viene a apoyar a los de Monterrey Sí Sí Ay, está golpeando esto Hay raza que viene a apoyar a los de Monterrey Ahí está, bebé Es lo malo que compras abanicos de 15 de mayo No, este me lo regalaron en un show Los que te regalen cosas buenas Ay, es que nunca voy a acabar Ya me están hablando Ahí estamos de este lado Mira, la gente La gente está vuelta loca Ay, es que me encanta el cariño de la gente Sí, mira Mira, pero los que vienen de rosa Mira, una foto La gente está pidiendo fotos ¿Dónde está, dónde está? Ay, le voy a tirar a este Eh, pero grita Monterrey, eh Monterrey 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 Yo siento que hay unos Ahí está Pac-Man Vamos con Pac-Man Es que les digo algo a todos los amigos A Gaby le gusta Pac-Man No, es que yo tuve algo que ver con Pac-Man hace mucho tiempo Mira, es que yo no es que ni son payas No vale, la verdad Si no se maquillan, no vale Es que... Ahí vamos a correr con Pac-Man A la cuenta de tres Me sigues y coger Acá están los de Monterrey Acá están los de Monterrey Estamos con los de Monterrey Mira, yo les estaba diciendo a la gente que yo tuve una relación con Pac-Man hace mucho tiempo Con cuando estábamos Hola, Luisito ¿Cómo estás, bebé? ¿A quién? No, hombre, el gusto es mío Hola, Luisito ¿Qué es lo que te pusiste? Ah Traigo los bien sudados ya ¿En serio? ¿Y luego qué? ¿Te presto mi peluca para que te limpies o qué? Salud Oye, me estoy dando cuenta de algo ¿Qué? Bien extraño ¿Qué? Hay unos jugadores que no traen boxe ¿Por qué dices eso? Porque se les nota ¿Qué se les nota? Este, un ejemplo Este siento que no trae boxe Ese que está ahí El 17 ¿Y si vas y les pregunta si trae boxe o no trae boxe? Vamos a preguntar Ven, pregúntale Ven, bebé Les estamos preguntando a todos los jugadores que si traen boxe o no traen boxe Yo sí traigo tango Yo traigo tango ¿Hasta sí? Espérate Sí trae boxe Corregimos muy bien Gracias, bebé Ah, Neutrón Ven, Neutrón Les estamos preguntando a todos los jugadores que si se trajeron boxe o que si no traen boxe Yo no traigo nada A ver No trae nada Es que Neutrón no le importa Porque lo que supe es que le vean el órgano reproductor masculino cuando le cuelga ¡Claro! Así es, esto es pura putería ¿A la gente de Gaby? Es putería, es putería ¿Qué? Dile, ándale, dile ¿Qué pasa? Chacales, chacales, chacalón Te me antojas bastante Ah, ya sé Pero mucho, como no tienes una idea No, no puedo porque es la mano más grande que yo tienes ¿Quién sabe qué tendrás más grande que yo? La gente está vuelta loca Vamos a pedir el micrófono Pero yo no sé qué esté pasando Ahí voy Yo no sé qué esté pasando Es mucho el ruido La verdad me puse de nervios cuando venía para acá Por los gritos de la gente Porque yo me chisqueo bastante Vamos a saludar a toda la gente Gaby, sus porras te saludan Aquí Antes que pasen más tiempo contigo A mí se me hace que no son los mismos ¿Te quieres este? ¿Te quieres este? Dice once Aquí Gaby, aquí viene A ver, acá Jálate, aunque sea las orejas A la chica de los 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 ¿Qué están haciendo para decirlo, Gaby? ¡Dale, dale! Bueno, en el de amar si quieres Allí está el amiguito, amiguito Ligando, muy tanto Vaya desvelados Qué escándalo ¿Por qué programaciones? Por el 10.1 y la imagen del puerto Ay, saludos a toda la gente Qué escándalo Aquí andamos en Tampico Y hoy vengo a que me hagan el amor Todos los jugadores No sé qué vaya a pasar Pero ya después del juego Me voy a poner bien ebria ¿Cómo ves las expectativas del partido? ¿Cómo ves a los jugadores De Tampico, de Monterrey? Mira, yo te voy a ser muy sincera Y te voy a ser muy, muy clara La verdad Yo siento que hay hombres Que están maquillados Que no son payasos Y eso no se vale Pero pues cada quien A mí ya me pagaron Y eso a mí ni me importa Si ganan o pierden Ahí está ¿Qué son estas papas o qué? Son papitas ¿Quieres probar las papas? Bueno, estoy a dieta, bebé Ah, ya me van a... Bueno, ahorita ahí voy Espérame Te faltó la carnesada Amiguito Amigo, es tiempo de estupidez Amigo, es tiempo de estupidez Amigo, es tiempo de estupidez Ya vamos Una amiga yo tengo Es muy linda y traviesa Pero tiene un defecto, tiene corneta, tiene corneta Cuando vamos al antro A todo el mundo pesa Como ya la conocen es de botella y todos empiezan Que le sirvan tecate No, no Que le maten las perlas No, no Que le sirvan la coca No, no Y que paguen la cuenta Sí, sí Que es lo que quiere la nena Que va a perder 433 Eh, pero yo pensé que si eran payasos No, no son payasos Son payasos Son payasos Son payasos los de rosa Toda la banca 433 Mira, la falta Le están marcando todo a los bancos La red de ustedes se dio cuenta Pero el primer gol fue fuera del hogar Sí Pero no están valiendo Dicen Pero si no, no O dicen que no Eh, vamos a armar un 433 Dejar tres arriba Sí, mejor Es que el error de la misera Que la media se estaba quedando arriba Armalo bien, Alexis Armalo bien Ah, ya me dio queso Ya me dio queso Ah, invasión, invasión Nada más que el detalle Era que la media se estaba subiendo Está bajando, está arriba Ahí va Ese fue el Eh, que se relleno A ver, los cambios Los que van a entrar Gracias, pero Lo voy a meter acá ahí, bueno Ahí va ¡Mira, que se irá! ¡Gol! 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 Oye, pues se terminó la masacre, se terminó el fútbol. Gaby, ¿qué opinas de esto? Estoy desmayando. ¿Por qué? ¿Te estás quitando las mallas? No, me estoy desmayando, me quiero desmayar. ¡Ah! ¿Te quieres decir? Oye, estoy molesta. ¿Por qué? El fútbol estuvo muy comprado. Es que el Tampico... La verdad, yo obviamente, el que organizó todo esto compró el fútbol, estaba todo organizado y había gente que no se dedicaba al show y esto la verdad no va. Fíjate, ¿tú te diste cuenta y eso que no te gusta el fútbol? Exacto. La verdad sí estuvo muy, muy comprado, pero pues ni modo, así es la gente. Pero espero que se hayan divertido en este video, yo me la pasé muy padre, me tomé muchas fotos con la gente y pues triunfamos como las grandes y las mejores. Así es que no se pierdan más videos aquí con la Gaby Mendoza, Zabalito TV y gracias por ver este video y comenten aquí abajito qué les parece. Les mando un beso. Eso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!